Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la escuelita legislativa El Buen Vivir. El día de hoy tenemos como invitado al diputado Reinaldo Carballo. Hola, soy tu diputado Reinaldo Carballo. Di no a la corrupción y sí a la educación. Hay desempleo y ningún diputado migueleño ha promovido leyes para generar inversión. Vota por Reinaldo Carballo, no a la corrupción, sí a la educación. Quizás recuerdes al diputado Reinaldo Carballo por imágenes que se hicieron virales en las redes sociales como estas. Aportando con lo que puede a su comunidad. Aquí te dejamos el video del 24 de diciembre. Ese día el diputado Alfa decidió cenar con los indigentes. Recorrió varias colonias de San Miguel para llevarles un plato de comida. Veamos. Manifestaciones de ciertos valores humanos que durante el año debemos conservar. Mira, no me hagas la medición porque yo no iba a poder seguir con mis estudios porque tenía que trabajar para carabiar Manuel Adela. Daniela, me llamó la atención tu triunfo con tu primer lugar. Y me dijeron que quieres aprender inglés. Cuando ya tengas el inglés intermedio avanzado, también vas a tener una beca completa en San Salvador para agregarte en turismo de mar. Y que trabajes en toda Europa. Y ojalá te acordás siempre que tenés una madre aquí y a tus hermanos. Créanme que también comparto la alegría de ayudar a un ser humano. Y es algo que nos ha agradado y que a todos nos ha conmovido esa labor del diputado Reinaldo Carvallo. Hasta hemos compartido las imágenes en redes sociales. Pero lo que no comparto en esta ocasión es que el diputado le dé salarios de hasta 3 mil dólares a sus asesores y que los exonere de presentarse a la Asamblea Legislativa. Todo esto validado también con su compañero de partido, Rodolfo Párquez. El partido PDC tiene 3 diputados y un promedio de 28 personas pagadas por el pueblo salvadoreño que elaboran para estos diputados. ¿No les parece indignante? 28 personas por cada uno de los diputados. Y hoy vamos a hablar concretamente de los que son asesores del diputado Reinaldo Carvallo. El diputado Reinaldo Carvallo, además de ser un diputado que hace parlamentarismo de altura, como dice su compañero de arena Chupa Medias, él también es director ejecutivo y dueño del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos y Texal. Y, casualmente, pues sus asesores también son sus empleados en este instituto. Reciben doble salario, el de la Asamblea y el de profesor en el instituto. El diputado pertenece a la Comisión de Cultura y Educación y es por eso que tiene como asesores al señor William Vladimir Lemus Aldana, profesor de Matemáticas, que también labora en el instituto donde ya mencionamos que previamente el diputado es el dueño. Bueno, el señor Aldana, profesor de Matemáticas, dice que sus aportes a la Asamblea Legislativa, al pueblo salvadoreño, ha sido como parte de proponer la Ley Especial de Políticas Públicas Educativas de largo plazo. Y si me preguntan qué es eso, pues no lo sé, porque la dichosa ley se discutió en octubre del 2018 y se engabetó, es decir, pues no llegó a nada, simplemente se hizo una discusión, no se llegó a ningún acuerdo y se engabetó. Pero el señor diputado, pues se llevó su salario como cualquiera que labora de dos mil dólares, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, también el señor dice que ha colaborado o participado en la propuesta de la Ley General de Educación para cambiar el bachillerato general de dos años a bachillerato técnico vocacional de tres años. Es decir, hoy cuando usted se gradúa de noveno grado, tiene la opción de cursar el bachillerato general de dos años o el bachillerato técnico de tres años. Y ellos están modificando para que, pues, ya no exista el bachillerato general. Esta es una propuesta que ellos han entregado, pero que, pues, no ha tenido ningún avance. Esos son los logros que ha tenido el señor William Vladimir Lemus Aldana, profesor de matemáticas en el Instituto Técnico y Texal, y pagado por el pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa como asesor, ganando dos mil dólares. Hoy vamos a hablar del señor Rodolfo Fuentes Maldonado. Él es encargado y coordinador de la Escuela de Mantenimiento Aeronáutico del Instituto y Texal y también tiene una plaza como asistente técnico del PDC con un salario de mil setecientos dólares. Parte de las labores del señor, aparte de haber ayudado también en la famosa ley que se engavetó, es acompañar al diputado a los institutos del departamento que ellos representan de San Miguel y su función principal como asistente es estar disponible 24-7, o sea. Son las dos de la mañana, soy el diputado Reinaldo Carvallo. Señor Rodolfo Fuentes, quería decirle que mañana queremos ir a visitar unos institutos aquí en San Miguel. ¿Está usted disponible? Sí, claro, señor diputado, me paga mil setecientos y cuando usted dice, yo lo acompaño. Bueno, vamos a hablar de Carlos Mario Pacheco Cardoza, que tiene un sueldo asignado de tres mil dólares mensuales. Tampoco se presenta a la Asamblea Legislativa porque así está exonerado. El diputado Carvallo asegura que por los tres mil dólares que él le paga, está muy mal pagado, o sea, debería de pagarle más. ¿Y por qué? Porque el señor es un gran curriculista. ¿Qué rayos es curriculista? Pues no lo sabemos, pero Google nos va a ayudar. Google, ¿qué es curriculista? Según Apolina.cl, es el profesional, con título de profesor, con conocimiento de las características de la formación en educación técnico, profesional y con especialización en el área de currículo, responsable de planificar, coordinar y supervisar que se alcancen los objetivos de trabajo y los productos asociados. Como pueden ver, el pueblo salvadoreño necesitaba, urgía, sobre todo en la materia de educación, porque le pagáramos los tres mil dólares al famoso curriculista. Y es más, si quieren, entre todos le podemos hacer la cabuda, como decimos en buen salvadoreño, y le ayudamos a que el diputado le pague un poquito más al famoso curriculista. Todas estas personas son competentes, capaces, y los ha contratado al señor Lemus Aldana, Fuente Maldonado, porque tienen la capacidad y la flexibilidad del tiempo para ayudarle a que el diputado Carvalho cambie la educación del Salvador, aunque sus propuestas sean engavetadas. Bueno, y usted me va a decir, ¿dónde están las demás plazas? Aquí le voy a dar un vistazo rápido de todas las plazas que tiene contratadas este partido. Cabe mencionar que es un poco raro que tenga contratados abogados, psicólogos, por salarios bastante, bastante bajos, comparados a los que les paga a estas personas que también laboran para él en el instituto. Esto que ustedes ven en sus pantallas es un documento en PDF que se los publicaré en la fanpage. Este es el personal del grupo parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, con fecha del 15 de octubre del 2019, y como pueden ver ahí consta de su sello oficial de la Asamblea Legislativa. Estas son todas las plazas que se pagan para que el diputado Rodolfo Parker, Reinaldo Carvalho y José Mazariego, que conforman el partido PDC, pues hagan sus funciones en promedio. Bueno, en total salen 28 personas asignadas por cada uno de estos diputados. Este señor que ustedes ven en pantalla, Oscar Picardo, también era asesor del diputado Reinaldo Carvalho, pero renunció en junio del año pasado por considerar, según sus palabras, poco ético estar recibiendo un salario de 2 mil dólares mensuales, si sus aportes como asesor no impactaban en beneficio de la educación salvadoreña. Juzgue usted si se va a animar para el 2021 darle al diputado Reinaldo Carvalho, y no se deje engañar o seducir por estas bellas imágenes que nos comparte, que si bien las aplaudimos, también hay que cuestionar por qué pagar tantos asesores para los diputados cuando tienen una idea y estas son engavetadas, y hasta ahí la labor. Si quieres conocer de primera mano la información de este video ha sido derivada del periódico El Diario de Hoy, en los comentarios les dejaré la información. También quiero pedirles que si les gustó este video, dejen un like, activen la campanita de notificaciones, y nos vemos en la próxima clase.